Un cordial saludo, hoy es domingo 22 de septiembre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 6 y 15 de la tarde, hora local en Oaxaca y Chiapas, en donde deben de estar preparándose para el embate de un ciclón tropical que está relacionado a lo que ya es la depresión tropical número 10 de la temporada. Lo que era el Inves 94E ha logrado fortalecerse en un ciclón tropical, oficialmente es una depresión tropical, aunque las imágenes de satélites de infrarrojo sugieren que ya es la tormenta tropical Young. Se proyecta que continuará moviéndose lentamente durante las próximas 72 horas hacia el noreste-este hasta eventualmente llegar a Oaxaca y Chiapas, posiblemente como una tormenta tropical fuerte o huracán de categoría 1, y aunque el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes proyecta que llegará como una tormenta tropical, en estos momentos estamos observando en las imágenes de satélite visible que esta depresión tropical muy probablemente está pasando por un proceso de fortalecimiento rápido y ya debe de ser la tormenta tropical Young. Estamos esperando al próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes para confirmar esta sospecha y esto puede representar un cambio importante en el pronóstico. Yo personalmente anticipo que llegará como un huracán a Oaxaca o Chiapas, así que es importante que los residentes a lo largo de la costa estén comenzando los preparativos. Vean las últimas trayectorias de los modelos especializados. En general continúan proyectando un movimiento hacia el este-noreste hasta en unas 72 horas, es decir, durante la tarde del miércoles, entrar cerca de Oaxaca y Chiapas y una vez llegue esta zona debe de comenzar un proceso rápido de debilitamiento. Además, respondiendo a lo que estamos viendo en las imágenes de satélite pueden ver que ya algunos modelos proyectan que podría pasar por un proceso de fortalecimiento rápido durante las próximas 24 horas, así que es por esto que me sospecho que el pronóstico de intensidad cambiará dramáticamente durante la noche de hoy y quizás llegue como un huracán de categoría 1 o hasta categoría 2 a Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, en el último boletín del Centro Nacional de Huracanes se proyectaba que la depresión tropical número 10 se fortalecería en la tormenta tropical John durante la noche de hoy y mantendría una trayectoria hacia el este-noreste mientras se va fortaleciendo gradualmente hasta llegar a eso del mediodía del miércoles a algún sector cerca de Chiapas o Oaxaca. Además, vean que se ha estado emitiendo una vigilancia de tormenta tropical que se extiende a lo largo de toda la costa de Oaxaca hasta la ciudad de Salina Cruz, mientras la trayectoria indica que podría estar pasando cerca de la ciudad de Tupla Gutiérrez. Así que por favor, todos los residentes de la costa de Oaxaca y Chiapas continúen atentos a la evolución de lo que probablemente ya es la tormenta tropical John. Aún algunos modelos no han asimilado la idea de que se está fortaleciendo rápido, por ejemplo, el modelo americano, el GFS, apenas tiene una tormenta tropical débil llegando a la costa de Chiapas durante horas de la madrugada del miércoles. Sin embargo, algunas corridas más recientes como la del modelo europeo nos muestran la posibilidad de que llegue como un huracán, en este caso con una trayectoria un poco más hacia el norte entrando cerca de Puerto Escondido en Oaxaca durante la noche del martes. Este modelo proyecta algunas rachas de viento de hasta 134 kilómetros por hora y también tenemos la nueva proyección del modelo alemán que proyecta que podría llegar como un huracán de categoría 1 o categoría 2 entre Oaxaca y Chiapas. En este caso, este modelo proyecta que podría tener algunas rachas de viento de sobre 150 kilómetros por hora y llegar a Chiapas y Oaxaca durante la mañana del miércoles. Y realmente más que el viento nos preocupa la lluvia que podría dejar a través del sur de México. Debido a que este ciclón tropical se estará moviendo sumamente lento a través de la región, aquí vean algunos estimados de lluvia acumulada según el modelo europeo está proyectando que para gran parte de Oaxaca y Chiapas deben de caer entre 200 a 300 milímetros de lluvia acumulada y en algunos sectores de la costa de Oaxaca, algunos estimados máximos de sobre 500 milímetros de lluvia acumulada. Además, algo de esta lluvia podría afectar a la región sur de Veracruz, así que existe un alto riesgo de inundaciones para el sur de México durante los próximos 3 a 4 días. Además, tenemos alta confianza en este pronóstico de lluvia acumulada debido a que también el modelo americano proyecta que podrían caer entre 200 a 300 milímetros de lluvia acumulada generalizadas a través de la costa de Oaxaca y Chiapas y en algunos sectores, por ejemplo, sobre la ciudad de Puerto Escondido, este modelo proyecta que podrían caer sobre 500 milímetros de lluvia durante las próximas 72 horas. Bueno, pues aquí en Huracán Info continuaré atento a lo que pase con lo que seguramente ya es la tormenta tropical Young, sin embargo, estaremos atentos al próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes que sale a las 9 de la noche hora local. Y para que usted no se pierda ninguno de los videos que estaré grabando durante los próximos días, los invito a que se suscriban a mi canal, además denle un clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. La próxima actualización de este pronóstico la grabaré durante horas de la mañana del lunes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.